En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que el Dios que nos abre el corazón, que nos revela todas las cosas Esté con ustedes Del Evangelio según San Marcos Jesús volvió a embarcarse hacia la otra vía del lago Los discípulos habían olvidado de llevar pan Y no tenían más que un pan en la barca Jesús les hacía esta recomendación Estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos Y de la levadura de Herodes Ellos discutían entre sí por qué no habían traído pan Jesús se dio cuenta y les dijo ¿Aquí viene esa discusión porque no tienen pan? ¿Todavía no comprenden ni entienden? Ustedes tienen la mente en celicida Tienen ojos y no ven Oídos y no oyen ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobras recogieron Cuando repartí cinco panes entre cinco mil personas? Ellos respondieron Doce Y cuando repartí siete panes entre cuatro mil personas ¿Cuántas canastas llenaron con los trozos recogidos? Ellos respondieron Siete Entonces Jesús les dijo ¿Todavía no comprenden? Presa los signos que hace Jesús Y aquí les recuerda Dos escenas que son preludo de la Eucaristía Dos momentos en que multiplica milagrosamente los panes Y a partir de una modesta cantidad En un caso de cinco Y en el otro de siete Pueden comer cinco mil y cuatro mil personas Y les reprocha a sus discípulos Los más cercanos Su falta de entendimiento Que cerrados son de corazón Que estrechos de mente Que todavía no logran captar las cosas Tienen la mente en celicida Y por eso Aún teniendo ojos no ven Y teniendo oídos no escuchan Porque no logran captar El mensaje de fondo Que revela Jesucristo El Hijo de Dios Pidamos la luz del Espíritu Santo Pidámosla especialmente Para que nos hable Y la acojamos con un corazón sencillo Como la entendió y acogió San Francisco de Asís Que siempre nos inspira A comprender Como los pequeños Los regalos Y los signos de Dios Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento Del altar Te amo Por sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que me separe de ti Que por la intercesión Del Santo de Asís Les bendiga El Dios que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Te abrazo Double No selfish Cerco Load eran من el tiempo Con el tiempo Loadran Te va a despedir Con el tiempo Con el tiempo ức